Y continuamos con muchísima más información, pues resulta, pasa y acontece ahora, que hay una bomba, señores, en las redes sociales, porque al parecer la Benja Carolina se fue borracha para una entrevista que le hicieron en el programa este que anima al señor Daniel Zarco, el venezolano, aquí se habla español. Vamos a ver la entrevista, vamos a verla. Se controla, no es Paula, sino yo. La gente de la capital dice que la insuperable no es insuperable, sino yo. Que la gente de San Carlos dice que no, que la más dura no es Milka, sino yo. Entonces yo, ¿qué pasa? En un momento, yo tuve... La capital dice que mamá está a piedra, pero ¿quién está a piedra? ¿Cómo es? Dicen que mamá está a piedra, pero que está a piedra, ¿quién es? Yo. Yo no me quiero decir la más dura, pero ¿qué tú me dices? Y yo ni sé a qué decir, porque yo soy otro talento más que está en crecimiento, de cosas que no están catalogadas con un nombre. Es que decir. Festival de Merengue con Luis Medrano. Con Zona R se llama espectáculo y apoyo. ¿Entiendes? Como lo hace también, es un poco diferente, pero como lo hace, aquí se habla español, que apoya el Nembow. Claro. Y es que mi carrera no es solo, es como un doctorado. Yo he sido modelo profesional, animadora de eventos, maestra de ceremonias, y también presentadora de televisión. O sea, cada área ha seguido. O sea, tú he sido como paz que los patrocinadores te darían un apoyo al 100%. Bueno, te voy a decir algo, yo tengo el patrocinio full. La decisión de volver a los medios no la he tenido. No es mi caso, porque por ejemplo, yo soy imagen de la cervecería nacional del presidente. Es que esa vez subí y bajé. Y quiso pasar en un 60 entre... No es mi caso, porque por ejemplo, yo soy imagen de la cervecería nacional del presidente. Y yo volé de él, pero volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared. Porque por ejemplo, yo soy imagen de la cervecería nacional del presidente. No, mijita, se nota, se nota que tú eres la imagen perfecta de la cervecería nacional. Mira, tú tomaste en serio, pero es que se tomó en serio la presidente. Mira, fíjate que esto es una vergüenza para ella, porque de verdad que... Oye, tú no vas a ir a un programa en esa situación. Con esa facha, mi señora Benja, usted es una figura pública. Si eso se le puede llamar figura pública. Fíjate que los presentadores de Aquí se habla español estaban tan, pero tan enfadados y con una pena tremenda con el televidente, porque dice, ¿por qué? Y no es culpa ni siquiera de Benja, es culpa de la producción de Aquí se habla español. Después salió Leondry y en un comunicado dijo que él no estaba de acuerdo en este bloque, porque eso no le correspondía a él. Eso era un programa... Pero él puede negarse. Él puede negarse. Este segmento lo hacía Daniel Zarco, pero no estaba en el país en ese momento para hacer esta entrevista. Y lo cogieron a él. Ya va. Si a mí en este momento, ahora mismo, viene la producción, así sea la producción del programa más grande, yo estoy trabajando para esa producción y me dicen, Ben, mire, le toca entrevistar a esta señorita y yo considero que la señorita no está acta para hacerle una entrevista. Yo prefiero pedirle yo disculpas públicas a todo el televidente y decir, mire, lamentablemente, si va a presentar una entrevista, pero no se va a dar, vamos a colocar un videíto. ¿Por qué? Dañamos la reputación de ella, daño mi reputación y daño la reputación del programa que estoy trabajando. Bueno, por eso se quejó el presentador, por la invitación que le hicieron a Ben ya en esa facha que tenía la señora que estaba borracha. Eso no tiene otro nombre, eso estaba borracho. No, es imagen de la cervecería. Según ella. Ah, bueno, fíjate. En ese día la entrevista como que le hicieron el pago, pero se le hicieron en productos de la cervecería. No, no, no. Realmente aquí no hay excusa, aquí no hay pataleo. Si ella no estaba acta, yo prefiero decir que no. No y no, no le hago la entrevista y punto. Porque es fácil después de cometer eso, después de hacer la entrevista y después que se hace eso porque no tiene nombre, ahí sí yo pido disculpas públicas por Instagram. Pues no, yo no lo comparto y no estoy de acuerdo. Bueno, culpamos entonces por esta entrevista.